Hello friends Audiovisual Intelectual Intelectual Inteligente Inteligente e intelectual Youtuber Dj Productor Influenciador Audiovisual Realizador Kev Guzmán Este tag lo vamos a hacer los dos porque la perestroika los traía a los dos Quiero ser enfática con que ella se lo inventó bueno ¡Ella! Que no venga aquí otro youtuber a decir que él lo inventó Primera pregunta ¿A cuántos colegios fuiste? Yo respondo el primero y fui a tres colegios El primero era mixto y era distrital El segundo era privado y era femenino Y el tercero era femenino y era distrital ¿Y por qué te cambiaron tanto de colegio? Porque era muy mal estudiante Hay que estudiar muchachos Yo solo estuve en uno ¿11 años en un colegio? Sí, fue muy triste Y era de curas y era masculino Número 2 ¿Perdiste algún año o alguna materia? Desde cuarto Empecé a perder materias Y... Fue Sociales Con Rosalvita Uy, esa señora la odio Dios ¿Y perdiste algún año? Noveno Noveno ¡Parse! La persona más desjuiciada del mundo Perdí No tenía cuernos Yo nunca perdí ningún año Pero perdía materias y muchas Una vez estaba en quinto de primaria Y perdí nueve materias ¿En quinto? Pero tampoco La verdad es que a mí me hacían mucho bullying Y yo me sentía muy triste en el colegio donde estaba Pero eso no es excusa Pues la verdad para mí sí es excusa Por eso me cambiaron también de colegio a un distrital Porque ya no me aguantaba las niñas de colegio privado Son muy malas y eran muy malas conmigo O sea, a mí me pegaban chicles en el cabello Me tiraban basura Yo no tenía amigas Tercera pregunta ¿Odiabas alguna clase o algún profesor? A todos A todos Habían profesores buenos Pero pues a mí no me gustaban los profesores Mentiras Yo me gustaba un profesor ¿Ah sí? Cuéntanos No voy a contar esa historia ¿Quieren que la cliente la cuente en una story time? Porque me metí con un profesor Yo odio a Rosalvita y su clase de sociales Yo odiaba tanto todas las clases Que a mí me iba mal en la educación física Pienso que educación física e informática es la clase de los vagos ¿Cuál era tu materia favorita? Informática 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 ¿Qué era lo que más te gustaba de ir al colegio? Nada Uy no Te estamos dejando muy mal en nombre No, no es cierto amigos, tienen que estudiar Cuando hay cosas que a ti no te gustan Pues tú no vas a dar tu mejor desempeño Yo tenía solo una amiga El resto como que eran compañeras igual que tú A mí las otras mismas me querían O sea, de verdad me odiaban Y era muy feo porque la pasé mal ¿Qué era lo que más odiabas de ir al colegio? Todo Si yo hubiera tenido un buen ambiente Sí, exacto Si yo hubiera tenido un buen ambiente con mis compañeros De pronto hubiera sido una experiencia diferente No, aparte los profesores no me querían Solo una O sea, ya lo está confirmando más ¿Cuál es tu mejor recuerdo del colegio? Cuando me gradué, cuando salí de las puertas ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba resentida con el colegio Mi mejor recuerdo es cuando estaba en once Porque literal no hice once Me sacaban de clase para yo grabar Que las cizadas de banderas, que las premiaciones Me las pasaba en la oficina de comunicaciones editando Esa fue mi mejor etapa, once Marica, ¿tú sabías que iban a hacer esto desde el colegio? Uno sabía lo que iban a hacer desde el colegio Uno tiene sus aptitudes Yo... Ella odia el colegio, o sea, de verdad No, porque sí tuve momentos bonitos en mi colegio Pero todos eran fuera de la institución Ah, pero entonces no, no cuenta No, dentro del colegio, en el colegio la verdad fue terrible O sea, todas las materias las tenías que pasar en recuperación Ella de esto tiene un resentimiento, ¿a qué que lo quieres? ¡Gracias Daniela la Pérez Traiga por hacer este tag! Por lograr que yo sacara esto de mi corazón ¿Cuál es tu peor vergüenza? Amigos, no me escapé en clase Cuando me descubrieron y salieron cuenta Fue terrible porque fue mi papá al colegio Quiero contar esta historia, ¿sí? ¡Story time! Imagínense que yo en once tuve mi primer novio oficial, ¿sí? ¡Sugate oficial! Entonces, como que yo iba a llegar a clases a la segunda hora Para la primera hora poder estar con mi novio A nosotros nos daban una agendita, ¿sí? ¿A ustedes también? Sí, luna Entonces, yo cogí esa agendita y se la llenaba a todas mis amigas Hacía cartas Y les escribía ¡Las amo mucho! ¡Yo siempre voy a estar con ustedes! Por si me quieres llamar Y les dejaba mi número de teléfono de la casa Cuando falté a clase Preguntaron ¿Alguien tiene el teléfono de la casa? Y todas Todas en mi agendita Y llamaron a mi casa Y mi papá contestó Y mi papá me llamó al celular ¿Cómo así? ¡Que usted no está en el colegio! ¡Ya voy para el colegio! Y era la coordinadora Y mi papá Y yo, ¿qué digo? No fue lo peor que ha pasado en mi vida Mi mayor vergüenza fue perder 90 ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! ¡La historia! ¡La historia! ¡La historia! ¡La historia! Es que fue muy triste porque es que igual fue por religión O sea, es que es peor perder un año por religión Nos sentamos todos los profesores ¡Nos sentamos! ¡Nos sentamos! ¡Claro! Porque yo estaba ahí también Pero es que tú no eras un profesor Soy profesor de Navidad Y mi mamá fue demasiado triste ese día Yo lloré tanto No había el año siguiente con los chinitos de octavo Y yo lloré todo grande Ok, ¿qué sigue? La anécdota más divertida Algo que me parecía muy chévere es que uno en once tiene que hacer el servicio social Y justo estaba encargada porque yo hice que quedara encargada de los refrigerios en la jornada de la tarde Yo me comía tantos refrigerios, amigos, y yo me llevaba un montón de refrigerios para mí Llevo a decir cómo te gusta tanto comer No, yo sí tuve buenas experiencias, pero es que la verdad no me acuerdo así una O sea, es que de verdad el colegio como tal no tenía buenas experiencias Lo que tenía era como cuando nosotros salíamos Porque pues yo salía a la una de la tarde y me iba con mis amigas a verme con mi novio Y los amigos de mi novio Y nos íbamos a tomar y a bailar Esa parte era divertida Y por último queda taggear a un youtuber Y para esto que hacemos a taggear a Botonet, el más bonito de YouTube Y taggeamos, taggeo a Tiago Sarmiel Pero a Botonet lo taggeo con la penitencia De que por lo menos las últimas preguntas Y con su despedida Ya tiene que hacer con la voz de niña Y si quiere y si puede Esto es selección de él con peluca Y para Tiago tiene que salir todo el video sin camisa Nooo ¿Si? Bueno, está bien Y con esto llegamos al final de este hermoso y maravilloso videíto Esperamos que les haya gustado un montón Nooo Muchas gracias Ken por estar en mi video No, gracias a ti por invitarme nuevamente a tu canal Yo de verdad soy muy agradecido Cuando quieras volver a mi casa a grabar, coger mis luces, mi cámara y todo Puedes hacerlo Y por último no olviden suscribirse a mi canal Que va a estar apareciendo por aquí en la descripción Igual, no sé, al final va a aparecer un botón aquí Le dan click y se suscribe Sígueme El efecto sonido A mí me pueden seguir como arroba el amoroso y yo En todas las redes sociales También se pueden suscribir Y esperen Cuéntenos si ustedes el colegio fue como su experiencia más chévere O al igual que nosotros también estuvieron un poco frustrados Y si quieren responder el tag así de una forma muy sencillita Abajo en los comentarios Y chao, chavito, chao Tengan lindos días ¡Muaaa!